No se asusten que el maestro está aquí Tu maestro que soy yo Escuchas Verano Party Volumen 8 Para arriba, para abajo, 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 para Entonces dale, toma, dale, toma, dale, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale, mera mami. Y las mujeres con las manos bien arriba, las solteras con las manos bien arriba, y los hombres con las manos bien arriba, y los hombres con las manos bien arriba, y ella se pega para atrás, para atrás, para atrás, y ella se pega para atrás, para atrás, para atrás. DJ Frog. Qué linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mí, y amarte comprensí. Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad. Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad. DJ Frog, el maestro del pit. El maestro del pit. A ver, atención todos por ahí, te saca tu chica y ponte a bailar, y baila este ritmo que te va a gustar. A ver, todos por ahí, levanten las manos. Levanta la mano y mueve la cabeza, sal o rapea, o te gusta la pereza. Ven, saca tu chica y ponte a bailar, y baila este ritmo que te va a gustar. Levanta la mano y mueve la cabeza, sal o rapea, o te gusta la pereza. Un paso para adelante y un paso para atrás, baila con mi ritmo, no te vayas a quedar. Si eres un macho, macho mexicano, no tengas pena y levanta la izquierda, la derecha, la cintura. Mueve este ritmo con tremenda sabrosura, se llama el meneíto y lo canto con cusura. El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto. Mueve tu cuerpo con el meneíto. Segundo meneíto, ese es mi caca pincelé. Ajá, yemi. Para empezar, te vengo a tratar, el nuevo meneíto que te paga nada más. A tu hora de esa gente, que aquí está presente, pero escucha mamacita, ponte en ambiente. Agarra a tu chico, que sea con paciente, entiendo el ritmo, que sea tan caliente. El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto. Y ahí, 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 ahí. ¡El Guaymute! Escuchas Verano Party Volumen 8 Desisten los producciones Ay, yo no sé En la misma tumba, porque por ahí se rompree que nos van a amar, Está abusando, piso con fiesta, como desde Ruri a las tetas, parece que he vinido a otro planeta, las hechas están de moda, baby, a fiesta, me gusta más el Rimi que el original, ahora sí que apretaste, te vea normal, ahora sube la foto, pa' que la vean, que era todo el mundo loco, pero piquea, me gusta más el Rimi que el original, ahora sí que apretaste, te vea normal, ahora sube la foto, pa' que la vean, que era todo el mundo loco, pero piquea. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, es un día para vacilar, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, es un día para vacilar, toda la semana paso trabajando, tengo derecho a disfrutar, toda la semana paso trabajando, tengo derecho a disfrutar. Me invitó una señora a la playa, y yo le dije vamos a Dulciri Me invitó una señora a la playa, y yo le dije vamos a Dulciri Cuando llegamos, vamos y bailamos, y un gran coquel que nos prende y mudamos Cuando llegamos, tomamos y bailamos, uno de ese biche también nos cruzamos Si me necesito a bailar, yo me he quedado a bailar, pasaremos esta noche cuerpo a cuerpo Yo me lleno de emoción, estoy pendiendo la visión, pues la música me llega muy alegría System Music, los rayas del sistema musical No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Maruba, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruba, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer ¡Suscríbete! Maruba, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruba, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer ¡Suscríbete! 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 Maruba, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruba, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay papi, tómate, 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 tómate Escuchas las producciones de System Music en todo el Salvador Escuchas, verano party con número 8 Daila esta cumbia, conmigo, baila en la cintura Daila esta cumbia, baila esta cumbia, baila esta cumbia Daila esta cumbia, baila esta cumbia, baila esta cumbia Daila esta cumbia, baila esta cumbia, baila esta cumbia Daila esta cumbia, baila esta cumbia, baila esta cumbia Daila 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 esta cumbia, baila esta cumbia Algo que te mueva un ritmo, que me hace bailar Jove, todo su pareja, todo, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la actitud A todos, las manos en alto y grite, grite con locura No hay manera de que juegas para esto, como un corrido Acuera regresado con un nuevo sonido Empezar a hacer feria en manera de un rey Un juego muy avanzado para un juey Bingo mi vida, mi diario la reposo Un par de morros con viejas pero no esposo Y me puedes hallar en la calle, cualquier tipo Gastando feria con mi equipo Parece que me hice padrote, mis bolsas no estimo Hasta cambié, la moda que camino ¿Y piensas que soy falso? Pónteme de frente Te pongo estos puños en tus dientes Y no me juzgues a mi mundo, mi mundo es hijo Le acabo de dar feria a las jefas de mis hijos Confía que estoy elegible, pa' las mujeres Primero cumplir con mis deberes ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que hace el murky Todo lo feliz que soy, todo este Un gran de amor ¡Gracias! 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 Dos cartas y una flor, solo quedan de mi amor La primera carta es, la que ella me mandó La segunda carta yo, le mandé contestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó Escuchas, Verano Party, volumen 8